¿Quién nos va a venir a ayudar? Somos nosotros los de Europa que tenemos que ser mejores ciudadanos, más participativos, no ser agachones y que nos dejemos hacer todo lo que se les antoja y sacar adelante a nuestra familia. Vamos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por Europa que lo merece mucho. Y otra cosa, fíjense bien, cuando quieren que algo se sepa, cuéntenselos a los hombres, porque ya están chingosos. Pero cuando quieren que algo se haga bien, que algo se haga muy bien, díganselo a una mujer, en este caso a Mari Dodoli. Gracias.